Espero, dale, toma Te la doy ahí Con la ayuda así Ahí Por ahí, ojo, que te la ves en el viento, eh ¿Por qué haces eso antes? Se me fue por otro lado ¿Por qué se me fue por otro lado? ¿Qué sé yo? Antes cualquiera Y pasa Y pasa